Estamos con Rubén, el entrenador del equipo local, del Carranza. ¿Qué le ha parecido el partido? Pues ha sido un partido un poco trabado, un mal partido para nosotros y nada, un mal partido. Esperemos que la vuelta lo hagamos mejor. Ha sido también muy intenso, ¿no?, para esta categoría, ¿no? Sí, muy intenso y, bueno, demasiadas pérdidas de tiempo del equipo contrario. ¿Qué le ha parecido lo mejor del Carranza y lo mejor del Rey Majadahonda? El Carranza hoy las ganas y el espíritu y del Rey Majadahonda no tengo nada que decir. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte para el Carranza. Gracias. Sí, estamos con Gabriel Parra, Gaby, entrenador del Rey Majadahonda. ¿Qué le ha parecido el partido? Pues sí, se ha visto un partido emocionante. La verdad que para ver fútbol, de los mejores que he visto desde hace bastante tiempo, por intensidad, por juego de ambos equipos. La verdad que el equipo contrario juega bastante bien el balón, tiene jugadores muy interesantes y nosotros, a pesar del tamaño, hemos conseguido también jugarlo. Y encima con el premio del empate, que la verdad que contra los segundos es bastante premio. ¿Los goles? ¿Ha habido dos goles anulados? ¿Se ha visto desde el banquillo esas jugadas? A mí me ha parecido que uno de ellos no era, pero bueno, es un árbitro, no hay liniere, es un trabajo complicadísimo para una persona y nada más. Hay que tomar decisiones en poco tiempo y tampoco se le puede decir nada de rápido. Nunca hay que reprochar al árbitro, la verdad. ¿El resultado ha sido justo? Depende por donde se mire. Si miramos de nuestra parte, yo creo que nos podríamos haber merecido algo más. Y seguro que si lo miran desde la suya, seguro que también se piensa lo mismo. Al final, un empate a uno, ha habido bastantes ocasiones para los dos equipos. Y bueno, tú puedes considerar. ¿Y qué le ha parecido lo mejor del Carranza y lo mejor del Rayo Majadahonda? Pues vamos a empezar por ellos. El Carranza, a pesar de ser grandes, pues no era muy individualista. La jugada en el balón, intentamos jugar con tres chicos en el centro del campo. Y posicionalmente, la verdad que estaban bastante bien. Y de nuestros chicos de Majadahonda, pues el honor, el fondo de honor que han echado, las ganas, el correr. Y a pesar de todo eso, vamos a pagar de todo eso, sobre todo que han jugado. Han jugado al fútbol, han tocado el balón, han hecho muy bien la presión, se han repuesto de un gol encima que es complicadísimo. La verdad que es un partido de centro. Parece increíble, ¿no? Terminar el campeonato de invierno séptimo en puestos de ascenso. ¿Qué expectativas tiene el equipo para el año que viene? Pues la verdad que estar ahí ahora es muy importante, sobre todo por estos enfrentamientos, conseguir puntos. Sobre todo sigue siendo un equipo que a ser de primer año, un B, tu equipo completo de primer año, las expectativas siempre son mantener el equipo, formarlos. Que vayan cogiendo el ritmo a la categoría, como se ve son mucho más grandes que ellos. Y bueno, si se sigue jugando así, estoy seguro que mantendremos esta posición y iremos poco a poco para arriba. Muy bien, pues enhorabuena Gaby y muchas gracias. Y estamos con Pablo López, ¿qué le ha parecido el partido? Pues ha sido un partido de canal espectador muy bonito. La intensidad que han puesto los dos equipos, el juego que han llevado y la ilusión que tenían los dos por ganar, ha sido un partido, la verdad es que nos merece la pena levantarse a madurar para verlo. ¿Y el resultado justo? Sí, al 100%. Porque el Majadonda ha estado bien, ha metido mucha intensidad, ha defendido bien, ha escuchado el propio, pero ellos también han intentado, han tenido alguna ocasión que... Yo creo que es justo el 1-1. ¿Qué es lo mejor que le ha parecido del Carranza y lo mejor del Rey Majadonda? Bueno, el Carranza yo creo que hay que quedarse con la iniciativa de querer jugar al fútbol, ¿no? Que le haya salido mejor o no, también es mérito del Rey Majadonda en la buena presión que han hecho, pero hay que quedarse con la iniciativa de querer jugar al fútbol. Y luego del Rey Majadonda me quedo por la intensidad y el amor propio que han echado, ¿no? Cuando se hace algo con voluntad, pues siempre es más fácil conseguir los resultados y en este caso los chavales, pues la mente de una intensidad y de una voluntad muy por encima de la media y ahí tienen el resultado de sacar un punto positivo en un campo muy complicado. Muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias. Sí, estamos con Óscar y con Arellano. ¿Qué te ha parecido el partido, Arellano? Pues yo creo que ha sido un partido muy duro, ya que ellos eran muy grandes físicamente y nosotros hemos sabido aprovechar el juego por bandas y con eso hemos sabido... de todo el gol, de un partido en el partido. ¿Y a ti, Óscar? Pues sí, ha sido un partido muy difícil, lo hemos sabido resolver bien, hemos tenido ocasiones y nada, hemos sabido atacar también. Muy bien, ¿y qué os ha parecido el Carranza? Un Real muy duro y que era bueno gracias a su físico, aunque también juega muy bien. ¿Y a ti, Óscar? Sí, pues son turbulentos, altos, tienen fuerza, bueno, también saben tocar, tal... Nos han llegado yo creo que menos veces a puertas, pero bueno, han hecho un buen partido. ¿Y el resultado justo? Sí, sí, yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, estamos con Álex, con Adri y con Guinea. ¿Qué os ha parecido el partido? Yo creo que ha sido un partido difícil, pero bueno, yo creo que el Real ha merecido ganar porque nos han anulado goles que eran legales, pero bueno, en general bien. ¿Y a ti, Aldi? Ha sido un partido muy físico para nosotros, ya que ellos eran más grandes y tenían más cuerpo, pero hemos gustado y al final ese punto es muy valioso. ¿Y a ti, Guinea? Pues yo creo que hemos sido muy bien por alto, ellos eran muy altos y hemos sido bien y hemos estado bien tocando de la grada, pasanando los goles y nos ha faltado. Muy bien, muchas gracias. Coque, Hacho y Héctor. Coque, ¿qué te ha parecido el partido? Pues me ha parecido que es un partido muy físico porque ellos eran más grandes que tenían más. También eran muy altos, pero hemos sabido defender bien. Los jugadores ahora han parado de ellos y no nos han hecho ningún gol de cabeza y eso. ¿Y a ti, Hacho? Yo creo que ha sido un partido muy bueno por parte nuestra y luego ellos, que eran los segundos, no han estado mal, pero nuestra presión ha sido la máxima. ¿Y a ti, Héctor? Pues era un equipo muy duro físicamente, que venía de segundo de la liga y nos quería quitar el partido porque cuando se ha metido a gol hemos sabido aguantar y no ha podido empatar. Muy bien. Con Martín y con Gaby. Martín, ¿nos puedes decir tu opinión del partido? Pues ha sido un partido muy duro, ha sido muy físico, pero cuando nos ha marcado nos hemos venido abajo y hemos sabido empatar y bueno, pues íbamos a aguantar el empate y así acaba el partido. ¿Y a ti, Gaby? Pues ha sido un partido muy duro físicamente, eran más fuertes, tenían más cuerpo, más alto. En la primera parte ha estado bien el partido, pero en la segunda partida cuando nos han metido, en vez de venirnos abajo, hemos luchado más y hemos conseguido meter el gol. ¿Y Pablo? Y luego nos ha pitado mucho fuera de juegos que no eran y ahí está. Muy bien, muchas gracias. Sí, estamos con Ventura y con Pablo. Pablo, ¿qué te pareció el partido? Un roll. ¿O qué? No, no, se ha pitado mucho fuera de juegos injustos y al final no hemos conseguido empate. ¿Y a ti, Pablo? Pues ellos eran más grandes, más físicos, pero hemos sabido aguantarles y no se me dio a empatear. Muy bien, pues muchas gracias.